Hola Facu, como estas Facu? Que haces Chino? Buen día, como amanecimos acá? De primera! Hoy, de vuelta, le vamos a caer a los troncos de Brizzo así que si Dios nos ayuda, vamos a hacer un pescón como siempre Chino No, hoy la rompemos Facu, hoy la rompemos, hoy se pesca Si, hoy se pesca, después por ahí venimos de vuelta acá, hacemos un asadito Acá tenemos la cabañita acá, tenemos la parrilla ahí atrás Esto es vida Esto es vida Facu, esto es vida, pescar, asado, pasarla con amigos, es lo mejor que hay Así que bueno gente, en un rato vamos a filmar los matungos Acá con mi compañero Facu, así que ahora vamos a limpiar un poquito la lanchita y salimos Vamos Chino Vamos Facu, hoy la rompemos, vamos Vamos a ver si Mierda 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 que se me va a hacer Mierda pescada Mierda 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 Agarré, agarré para allá. Ahí está firmando. ¡Guau! 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 Pescadito de verizo arriba en la playa. ¡Guau! ¡No vale nada! ¡Ah, mirá! Venía robadito. Ya hacía una ola que parecía de dos kilos y medio. Un poco. Ahí está. Miró. Mirá este pescadito. Dale más hilo porque te va a quedar alto el pescado ahí. ¿Para agarrarlo? ¡Claro! Lo agarrá, lo mostrá acá a la cámara. ¡Eeeh! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! Tenemos con Javier. ¿Qué? Estaba atento, vio el pescado. ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Muy buen! ¡Ahí estábamos! ¡Un cante cabrita! ¡Ahí estábamos! ¡Un cante cabrita! vamos, adentro muy bueno doble, mirá, cada dos se comió bueno, como viene esto a full a full escuchame, Gonzalo, deja algo mirá que mañana yo tengo que sacar es bueno deja algo para mañana a ver padre, hijo, duodo dinámico muestran los pescados otra Pablo qué grande Fabricio, un lujo hoy ya 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 muy buen, que pescador, eh? se achicó por la fricción del agua por esto me haces dejar la caña? bueno, chao a crecer ¿hablá acá la infinidad? tranqui, eh? lindo, eh? mirá, mirá como pelea ese monstruo, mirá como se pelea ese monstruo, por favor no lo levante, eh? ahí, ahí, ahí buenas, Santi bien mirá, mirá mirá, mirá levantamos la caña eso paralo para este lado así muy buen bien, Juan a ver, Juan, ¿viste el pique que viste? a ver el pique que viste te quedo alto, te queda alto alto te quedo, Juan ahí está, esas son las tres bollas, no? sí, las tres bollas y la bigotera qué bueno que viste el pique, Juan sí, 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 lo vi, te ve justo del piquito buenísimo si, ya se me cayó uno si, ya se me cayó uno mirá mirá vamos, dale vamos, dale a ver si lo podés mostrar, dale acá a la camarita ya está más rápido está, no? mostralo por acá acá adelante ponelo te muestré paralo así dale, bien, mirá troco, troco muy bueno te felicito me cayó por acá me cayó muestre mi cabello saque ah, me cayé si, si, si venga para abajo a la barra si, si monstruo de río monstruo de río muestre, muestre, muestre levante, levante, levante monstruo de río te felicito por la bigotera Música